El desafío de la calabaza es el siguiente, tienes tres oportunidades para encestar la bola ahí en la calabaza, si encestas una, te ganan lo que está en la calabaza, si no, no te ganan nada, así es fácil, te le mides, sea el desafío de la calabaza. Y se la encertó otra, tres, uno, dos, aquí, el desafío de la calabaza, nada, bueno, como aquí todo el mundo algo gana, vamos a darle de premio de consolación, un solo dulce de la calabaza, y listo, el desafío de la calabaza, para dar el miedo.